¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Madre de Dios Tú, literalmente, sin exageraros, creo que llevo buscando partida más de una hora Y bueno, porque me he ido a pelar a las 4 Porque me he ido a pelar... No, a las 4 no, perdón Porque me he ido... Sí, a las 4, me he ido a pelar a las 4, son casi a las 5 Llevaré buscando partida desde las 3 y cuarto Bueno, y ahora que he estado otro cuarto de hora más Estaré buscando partida más de una puta hora Y literalmente gente ha jugado, o ha buscado, mejor dicho, 4 partidas rápidas Y efectivamente, soy tan gafi y soy tan buena persona Que las 4 partidas empiezan en ataque ¡Pero amigos! Quinta partida, aunque sea en un mapa de mierda Que ni siquiera empezamos la partida Porque todo el mundo se sale porque no lo quieren jugar ¡Eh! Vengo a hablar sobre la P10 Roni Demozzi Este arma que, como bien enseñamos en su momento ahora mismo en pantalla Estaréis viendo los vídeos, no estaréis viendo los vídeos Pero saldrán aquí arriba para que vayáis Los chequeéis, dejéis un like Veáis lo que le han hecho, en este caso, a la P10 Roni O lo que le van a hacer o meter a la P10 Roni próximamente en el juego Lo tendré por ahí, estarán saliendo ya en pantalla Pero bueno, básicamente, a ver, chavales Estamos en el mapa de Thor Que salga como salga de esta partida La voy a subir ¿Por qué? Porque soy así, lo siento Yo me buscamos dos horas ¡Eh! Peladito, facherito, papá Díselo, Antonio ¡Eh! Muy bonito Bueno, pues lo que os digo Vamos a hablar sobre la P10 Roni, amigos y amigas ¿Por qué? Porque ha recibido un nerfeo bastante importante Bastante interesante Y bastante ilógico ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Hace una semana Ubisoft lanzó de forma inspirada El anuncio de varios reworks En este caso de personajes Y con ese anuncio iban Dos nerfios a dos armas Que una de ellas es La MX-4 de Alibi Que ya lo tuvisteis ayer Antes de ayer En el canal Y hoy tenéis La P10 Roni Porque sí La han nerfeado Junto a la MX-4 Y bueno, básicamente Lo que le han hecho Ha sido quitarle O bajarle Mejor dicho Eh... Unas cuantas balas del cargador Ahora tiene Dieciséis balas De... Por cargador La P10 Roni ¿Vale? Para que os hagáis una idea Por cierto, la cámara Está un poquito así Hay que ponerla ahí Perfecto Me encanta la puerta No está cerrada Nice Se me escucha De aquí A Santo Domingo, amigos Por ahora Eh... Gente, tengo que ir A cerrar la puerta La verdad Eh... Voy a ponerme aquí chill Y la voy a cerrar Sin ningún corte ¿Por qué? Porque no voy a hacer El corte en ninguno Porque así soy yo Llevo buscando partida Dos horas Y no encuentro partida Amigos Vale Bueno, pues lo que os digo Ahora os comento Lo que le han hecho A este año ¿Vale? De momento disfrutemos Porque la verdad Es que cuando metan el cambio No vamos a poder disfrutar tanto Creo yo ¿Eh? Ojo Ojo ¿Por no? ¿Desmayar? ¡Eh! ¡Pero! ¡Jägger, por Dios! La he escuchado, bro Es que la estaba escuchando Tío Al Jägger se la pasa por enfrente Bro Madre Es que poco se entera Mira este Mira Madre mía Tío Nada, yo creo que está Bro 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 Mira esto Wow Bueno Impresionante, chicos Bueno Nos ha salido rentable Aunque se va a perder la ronda Pero bueno Nos ha salido rentable Bueno A ver Hablando del nerfeo que le ha dicho A la pedirronía Igualmente lo tenéis en el canal Como bien he comentado antes Básicamente lo que le han hecho Es que le han reducido Las balas por cargador Ahora en vez de 20 balas Tiene 16 balas por cargador Y también Le han subido Un poco El retroceso Que es Lo que estaréis viendo En la miniatura del vídeo En Jägger tiene Los reflejos de mi abuela De 95 años Y Al final Se la acabará haciendo Pues eso sí Efectivamente Le han nerfeado En este caso el cargador Ahora no tiene 20 balas Tiene 16 Le han aumentado Las balas De la recámara Diría I think No me acuerdo Ok Yes Thank you Bien Y le han aumentado Un poquito el retroceso Mi pregunta va Y mi pregunta es ¿Por qué Le modificas El retroceso Que no es mucho Y se puede controlar No se ha encargado el arma Quiero dejarlo claro No ha pasado Como la MX4 Bajo mi punto de vista Este arma se puede controlar Le han subido el retroceso Pero se puede controlar Es algo chill Es algo que Bueno Se nota Pero Bien Está bien Pero mi pregunta es ¿Por qué Le subes el retroceso A la P de Erroni En este caso De Mozi y Aruni Y Le bajas las balas Por cargador Es que ya no tenemos Un 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 arma como tal Tenemos una SMG Ahora no tenemos Un subfusil No Tenemos una SMG Tenemos una SMG Como puede ser La SMG De Smoke La BN9 Etcétera Etcétera ¿Sabes por qué? Es que esto Ya no tiene 20 balas Es que tiene 16 Tiene 16 Y más retroceso ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Mi pregunta es ¿Qué sentido tiene, tío? Que tú Le nerfes el retroceso A este arma Y le bajes Balas Por cargador Y le bajes las balas No lo entiendo Que alguien me lo explique En los comentarios Porque yo no lo entiendo No No entiendo El por qué lo han hecho ¿Qué sentido tiene? Explicármelo en los comentarios De verdad lo digo Pero Es que no consigo sacarle Una conclusión A este nerf La verdad No entiendo No entiendo Le nerfes el retroceso Y le quitas balas Ah, bueno Vale Bueno Sí, sí Perfecto Me encanta la verdad Para que seáis una idea Vas a jugar así ¿Vale? Vas a jugar así Y con un poco más De retroceso Ahora con 15, ¿no? ¿Vale? ¡Aguanta, amigo! ¿O qué? No se tiran ¿Es eso el programa? 14 balas ¿Bala? 13 balas Sí, sí Muy bien Tú puedes tirar Todo lo que tú quieras No te vas a tirar, ¿verdad? Vale, tío Perfecto Me encanta Gracias, Bill Tío Eres una persona Maravillosa, Bill Vale, pues nada Chavales La mejor partida De este universo Let's go Me encanta No, impresionante Yo de verdad Lo que me lleva pasando Estos días Es que este juego En serio No tiene nombre No tiene sentido De verdad Que venga Jesús Y me diga No sé Te están troleando ¿Habéis visto Lo que acaba de pasar, ¿verdad? Bueno, vale Bueno, por lo menos La Aruni Tiene también La PDRONI Para que podamos disfrutar Un poquito de este arma Se notan Las 16 balas Tengo que decirlo Se nota esa rebaja De cargador, ¿eh? Lo tengo que decir Se note bastante De verdad lo digo, ¿eh? Se notan esas balitas Que le han bajado Os lo digo de verdad Es que ya no parece Echofusil Parece una SMG, tío Como digo No se ha encargado el arma ¿Vale? Simplemente le han subido Un poquito el retroceso Se nota Pero tampoco se ha encargado El arma El arma va a seguir siendo Una de las mejores del juego Y va a seguir siendo Arma main Para todo aquel Que tenga buena puntería ¿Vale? Eso está más que claro ¿Por qué? Porque es un arma Que recarga súper rápido Es un arma Que tiene una cadencia increíble Y yo creo que no tiene punto de comparación Con la comando Creo que la pedia No me puedes ser hater ¿Se te ha complicado el recol, primo? Sí, Rajoy Sí A mí la verdad Que no he podido disparar mucho Sinceramente Pero sí La verdad Pero bueno Que lo que te digo Que esto es así Y esto lo tenéis que aceptar Ahora Vamos a ver La gente que utilice la comando 2021 En día 14 Que estamos de este mes Es gente que Le gusta la recarga De la comando Y se la pilla por eso Ya está No pasa nada Aceptadlo Porque es que hay gente Que dice No, no, no Pablo Si es que la comando Es muchísimo mejor Que la pedia de Ronnie A ver Yo creo que te estás equivocando Bastante Yo creo que te estás equivocando Bastante Porque la pedia de Ronnie O sea, a ver Es mejor en todos los sentidos Es mejor en todos los sentidos Lo encarga más rápido Tiene mejor cabencia Tiene más daño Eh Tiene 1.5 Eh Bro Es mejor en todos los sentidos En todos los sentidos Entonces, tío ¿Sabes? Pero no sé Creo que se va Creo que se va a seguir Utilizando como tal Eh Se nota Como digo El tema ese De la rebaja De las De las 16 balas Pero Pero bueno Es lo que hay Por lo menos vamos a tener más balas En la recámara Eso Eso es algo también positivo ¿No? Que le han hecho Por lo menos Vamos a tener más balas En la recámara Y no nos vamos a quedar Tan rápido Sin munición No está mal ¿Sabes? Que bueno Es que literalmente Vosotros mismos Que sois jugadores Y yo Que somos jugadores Que juegan bastante De Colapidio y Ronin Nosotros mismos sabemos De que eso suelta balas Que parece mi tío Alfreda Esto es literalmente Lo que te digo ¿No? Y pues se note bastante La verdad Eh Vale Si aquí mi tío Al Mi tío No sé Alfredo Antonio Sanjacobo Vale Perfecto Gracias Candy tío Bien Candy tío Gracias Candy tío Olvídate de la gente No 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 Vale Perfecto Se ha ido ya Ay que se ha ido ya Madre de Dios Llorando por ahí Este señor De que está hablando Uh Míralo Voy a aportarlo Vale Se ha ido ¿no? Se ha ido el bandit Va Se ha ido para atrás A ver si me pique Amigo Me vas a pegar A un 2 para 5 ¿Dónde se ha metido el perro? Pero vas a ver ¿Dónde se ha metido el bandit? ¿Pero esto qué es? Parece el escondite Ah bueno no no Esto es el escondite completamente Chicos Olvidaros Olvidaros No 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 Esto es el escondite completamente Chicos Pues nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Sé que ha sido un vídeo de mierda Partida de mierda La verdad Es lo que hay Sinceramente Es lo que hay Es lo que toca Y nada Es lo que hay No podemos hacer nada Nada más Así que nada chavales Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Llevo 5 horas Buscando partida Es lo que toca Así que nada chavales Y bueno Para quedarme y hacer esto La verdad que Bueno Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo A ver si mi tío Mi tío Calamardo muere ya Coño Venga ¿Qué pasa? No entiendo Amigo Eh ¿Quién eres? A ver Ojo Vamos Mira Dale Coño Dale Caña Venga Vamos What's up Bro Parece mi abuelo De 99 años jugando De verdad te lo digo Hostia puta Tío De verdad Vaya tela Vaya tela tío Vaya more ya chico Por dios No sé Espérate que se la hará y todo Mira como se la haga Hago un 24 horas de No sé Ojo F Chicos Chicas Like Subcripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Nos vemos Adiós Madre de dios Que F de partida Bueno Es lo que hay Nos vemos gente Chao Chao Chao